Estamos con el director del hospital de Pinamar, Pablo Zenón, a quien agradecemos su presencia y queremos preguntarle algunos detalles acerca, primero, de la víctima, en qué condiciones llegó, había posibilidades de sobrevida allá. Aproximadamente 15.30 ayer se recibió un llamado a través del 9.11 de un accidente grave en la zona de la frontera, límite de Costa Esmeralda, ya partido de la costa, zona de Médanos. Y el primer rescate lo hace un turista médico que estaba en la zona, le hace el RCP básico al nene de 7 años, que había sufrido el mayor impacto, con resultados negativos. Al momento llega la ambulancia de rescate del CIES de provincia, también sigue realizando maniobras de RCP avanzado con resultados negativos, se provoca, se realiza el traslado hacia el hospital, se hace un intercambio de ambulancia en la zona ya urbana. En principio lo traían familiares hasta acá. Lo traían familiares hasta acá, se realiza el intercambio, se lo sube a la ambulancia de alta complejidad, que van los médicos emergentólogos de guardia, siempre realizando maniobras de RCP con resultados negativos y que nunca respondió, ¿no es cierto? O sea que se puede decir que prácticamente ingresó sin vida al hospital. Sí, la muerte fue inmediata porque nunca respondió, ¿no es cierto? En el lugar del accidente fue el deceso del chico. Y de acuerdo a lo que vieron ustedes en el cuerpo, ¿qué tipo de golpes presentaba? Yo cuando lo vi al nene tenía politraumatismo de cráneo, tórax, abdomen, miembros inferiores, severas, severas, severas. ¿Eso es producto del impacto, sin dudas, de un cuatriciclo contra el otro? Sí, el accidente, lo que yo tengo, como que me refirió la pareja actual del papá del nene, el nene estaba parado al lado del cuatriciclo y fue arrollado por el otro cuatriciclo a alta velocidad. Había versiones que decían que él estaba conduciendo o él iba de acompañante en el cuatriciclo. ¿Eso usted lo descarta, lo desmiente? El nene iba de acompañante, no conduciendo el cuatriciclo. En un momento se detienen en la zona de tránsito de cuatriciclo y es donde es impactado por el otro a alta velocidad. ¿Qué se sabe de la otra persona, 19 años, ya mayor, que también ingresó a este hospital con algunas lesiones? Sí, el otro chico tiene 18 años, es de la localidad de Quilmes, también turista, ingresó al hospital refiriendo dolor torácico, cefalea, o sea, dolor de cabeza intenso, agnesia del episodio de lo que había ocurrido, se lo examinó desactivamente, clínicamente se le realizaron estudios complementarios, tomografía de cráneo, radiografía de tórax, no se evidenció lesiones, se le dejó en observación tres horas, como dice el protocolo, al estar estable, lúcido, se le dio de alta acompañado con su padre.